En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la vida espiritual. Me apoya el libro llamado Las tres edades de la vida interior, tomo 1, del Padre Reginaldo Garrigo Lagrange, en español. Estamos en el capítulo sexto, Influencia de María Mediadora. En la charla anterior hemos visto cómo Jesús en su divinidad nos ha creado y nos ha creado, con el Padre Espíritu Santo, y en su humanidad influye sobre nosotros para protegernos, santificarnos, iluminarnos, llevarnos al camino del bien. Y hemos visto cómo en la Eucaristía, en la Comunión, realmente se comunica en su cuerpo, sangre a la divinidad, para santificarnos y para cristificarnos, es decir, para hacernos cada día más y más semejante a Él. Entonces Jesús, mediante la oración, mediante los sacramentos especialmente, nos ayuda, nos santifica, nos protege. Y ahora vemos la influencia también de María, María Mediadora. Nadie como María colaboró en esa salvación, aparte de Jesús, claro. Jesús que es el Redentor, pero ella, siendo madre del Redentor, primeramente le dio el cuerpo. ¿Cómo Jesús nos salvó? Muriendo por nosotros. ¿Y con qué cuerpo? Con el cuerpo crecido de María, por el Espíritu Santo. Entonces, nadie colaboró tanto como María, primero. Segundo, ella, delante de la cruz, realmente sufrió una crucifixión. Es verdad que no la clavaron en la cruz, pero imagínense una madre que ve a su hijo inocente, santo, bien clavado en la cruz, deshonrado, rechazado, menospreciado, condenado a la muerte más atroz que puede haber, ¿no? Entonces, sí, María tiene grande influencia sobre nosotros. Y además, María es la segunda Eva. Adán y Eva perdieron la gracia, la santidad, nos dejaron en el pecado y perdidos. Bien, Jesús y María vienen a rescatarnos. Jesús es el nuevo Adán. María es la nueva Eva. Y, de hecho, María oficialmente fue declarada nuestra madre. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Discípulo, aquí tienes a tu madre. Y San Juan representaba a todos los futuros bautizados, ¿sí? Entonces, veamos ahora lo que dice el padre Garigula Grange. Al ocuparnos de los fundamentos de la vida interior, de la vida espiritual, de santificación, no es posible tratar de la acción de Jesucristo, mediador universal, sobre su cuerpo místico, sobre los bautizados, sin hablar igualmente de la influencia de María mediadora. Hay muchos ilusos, decíamos, que pretenden alcanzar la unión con Dios sin recurrir constantemente a nuestro Señor, que es el camino, la vida, la verdad. Otro error sería querer llegar a nuestro Señor sin pasar por María, a quien la iglesia llama en una fiesta especial mediadora de todas las gracias. Mediadora de todas las gracias. Todo viene de Jesús, pero María administra. ¿Cuándo hizo Jesús el primer milagro? ¿En las bodas? De Cana. ¿Y quién lo pidió? María. María, mujer muy fina, muy caritativa, se dio cuenta que la familia, los esposos recién casados se van a apuro, presentó el problema a Jesús. Y Jesús, a pesar de haber dicho que mi hora no ha llegado, adelantó su hora, hizo el milagro y convirtió 600 litros de agua en vino. Entonces, los protestantes en eso están totalmente equivocados, han caído en este error de ir a Jesús sin María. Claro, Jesús es el Redentor, lo sabemos, pero Jesús usa instrumentos, usa instrumentos, el instrumento que usó para encarnarse, para tener cuerpo con el cual salvarnos, y bien fue María. Entonces, los protestantes que rechan a Santa María están en la ilusión. Sin llegar a esa desviación, hay católicos que no comprenden la necesidad de recurrir a María para conseguir la intimidad con el Salvador. San Río de Montfort habla también de doctores que no conocen la Madre de Dios, sino de una manera especulativa, árida, estéril e indiferente, que temen abusar de la devoción a la Santa Virgen al ser injuria a nuestro Señor, honrando demasiado a su Santísima Madre. si hablan de la devoción a María no es tanto para recomendarla como para reprobar las exageraciones. María no aleja de Jesús, María no aleja de Jesús, al contrario, al contrario. De hecho, es probado históricamente los países donde, protestantes, herejes, donde rechazaron a María, y bien la gente también muchos tienen la fe en Jesús como Dios. María no aleja de Jesús, al contrario. Miren, por ejemplo, cuántos millones, no digo miles, millones de personas han descubierto la fe, la paz del corazón, se han confesado como helgado en Lourdes, por ejemplo, en Francia, en Lourdes, donde apareció la Virgen, en Fátima, en Fátima, acabo de analizar todo un libro de 600 páginas sobre Fátima, de hecho hice las grabaciones sobre la Virgen de Fátima, y bien vemos que cuando la Virgen apareció en el 13 de mayo 1917, Portugal estaba muy mal, en pocos años, cuántos gobiernos, cuántas revoluciones, cuántos problemas, cuánta crisis, el catolicismo estaba perseguido, los obispos casi temblando, todo bajo mando de unos mazones anticatólicos, a la aparición de la Virgen ¿qué pasó? la gente empezó y empezó y empezó y empezó y los sacerdotes eran muy miedosos, quizás no es verdad, vamos a ver, y bien finalmente es el pueblo que animó a los sacerdotes, después el obispo hizo su encuesta y que no hay problema, al contrario, esto es muy católico lo que dice, y bien en la última aparición el 13 de octubre de 1917, unos que 60, 100 mil personas estaban presentes, después de dos días de lluvia fuerte, todo estaba lodo, hubo el milagro del sol y todo estaba seco y nadie murió y las conversiones empezaron por miles y miles, después se hicieron procesiones de la estatua de la Virgen de Fátima y la gente se convirtió y los mazones perdieron el control del país y hubo una subida no solamente en Fátima sino en Europa, en las Américas, en Asia, hasta en Oceania, algo maravilloso, había un burlón uno de esos perdidos, prohibió a su esposa, a sus hijos de acercar, de ir a la procesión de la estatua de la Virgen de Fátima, él se puso un cigarro en la boca para mostrar su orgullo de ateo perdido y las manos así detrás de su cadera burlándose, ¿no? Y de repente ve varios rosarios colgando en sus dedos y estaba solo, ¿qué es eso? Quedó tan transformado, se fue corriendo a su casa, llamar a su esposa, a sus hijos para que fueran a la procesión y confesarse y él se hizo católico de bota. Es decir, María no aleja de Jesús, donde quiera que está María, por ejemplo, aquí en las Américas, la Virgen de de Guadalupe, en México, y bien después de la aparición del odo de 12 de diciembre de 1531, ¿qué pasó? Y bien, son realmente no miles, millones, millones de gente todavía pagana que pidió el bordismo de cristianismo y hoy todavía el 12 de diciembre yo estuve, tuve la dicha de estar varias veces ahí presente y bien, entre 6 y 12 millones de peregrinos. ¿Y por qué la Virgen de Guadalupe es tan amada, tan conocida, tan venerada, morada en todo el continente americano hasta las Filipinas? Porque es reina de México y de las Américas. son realmente miles y miles, millones de personas que también ahí no solamente se convirtieron sino a lo largo de los siglos se salvaron. Cada vez que yo voy a la Basílica cuando estoy en México y bien veo hay colas de confesión. ¿Y qué hacen la confesión? Piden Jesús, a Jesús purificar su alma con su sangre y por los pecados. Entonces María no aleja de Jesús al contrario, al contrario. Hoy 27 de noviembre la Virgen de la Medalla milagrosa en 1830 cuando apareció Santa Catania en la Buré pidió de hacer esta imagen esta medalla y bien de sus dedos salían unos rayos de unos dedos y otros no. Y la Santa pidió madre porque hay rayos en estos dedos y entonces no. Dijo son gracias que la gente pide ayudo y otros no hay rayos porque no piden. Pidió de Acuña la medalla y rápidamente hubo tantos y tantos milagros que se llamó la Medalla Milagrosa así de sencillo y es la única medalla que la Virgen pidió de Acuña o María sin pecado con su vida rogad por nosotros que acudimos a vos y San Marcelino Colbert añadió y por los que nos acuden especialmente los masones las almas más necesidadas le tiene razón entonces María no aleja de Jesús mientras más amamos conocemos honramos imitamos María más María pide a Jesús por nosotros y nos lleva a Jesús nos hacemos verdaderos verdaderos discípulos ¿no? Ahí dice el mismo santo una gran falta de humildad en menospreciar a los mediadores que Dios nos brinda teniendo en cuenta nuestra debilidad desde aquí el santo dice cuidado los que rechazan los santos los que rechazan la Virgen no son humildes son orgullosos ¿por qué? porque menosprecian los mediadores que Dios nos brinda teniendo en cuenta nuestra debilidad la intimidad con nuestro Señor nos es grandemente facilitada mediante una verdadera y profunda devoción a María Santísima para formarnos idea exacta de esa devoción veremos qué se entiende por mediación universal y cómo María es la medianera de todas las gracias según lo afirma con la tradición el oficio y la misa de María medianera que se reza el 31 de mayo muchos ha escrito sobre el asunto de estos últimos tiempos en estos últimos tiempos consideraremos esa doctrina en su su relación con la vida interior con nuestra santidad santificación los santos dicen Cristo es la cabeza María es el cuello nosotros somos el cuerpo claro todo viene de Jesús María sin Jesús es nada pero sin la madre de Jesús no es cualquiera y por lo tanto rechazar nuestra madre es gravísimo y los pobres protestantes con la idea de ensalzar a Jesús menos que sea su madre están totalmente equivocados María no aleja de Jesús María nos lleva a Jesús miren cuando un niño una niña hace unas cositas que no debe hacer va a ver a su papá o a su mamá mami por favor diga papá que María pide María pide bien que se entiende por mediación universal al oficio de mediador dice santo Tomás corresponde el acercar y unir aquellos entre quienes ejerce tal oficio porque los extremos se unen por un intermediario ahora bien unir los hombres a Dios es propio de Jesucristo que los ha reconciliado con el Padre según las palabras de San Pablo 2 Corintios 5 19 nos reconcilió al mundo Dios perdón reconcilió al mundo consigo mismo en Cristo por eso solo Jesucristo es el perfecto mediador entre Dios y los hombres cuanto por su muerte reconcilió con Dios al género humano entonces el mediador el salvador es Cristo como dice de hecho San Pablo también igualmente después de decir San Pablo un solo es el mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hecho hombre continúa que se ha entregado en rehén por todos nada impide sin embargo que en cierto modo otros sean dichos mediadores entre Dios y los hombres en tanto cooperan a la unión de los hombres con Dios como encargados o como ministros entonces Jesús es el intermediario por oficio por oficio por deber por función si la virgen y los santos que son son intermediarios según secundarios secundarios pero pero hacen oficio por ejemplo cuantos visitan la tumba del santo hermano Pedro aquí en Guatemala cuantos ex votos cuantos agradecimientos es Jesús que mediante ese santo jala las almas y para llevarlos así entonces Jesús es el intermediario por oficio los demás cooperan con él son encargados o son ministros en ese sentido dice santo Tomás los profetas y sacerdotes del antiguo testamento pueden llamarse mediadores lo mismo los sacerdotes de la nueva alianza como ministros del verdadero mediador entonces los santos los sacerdotes son intermediarios secundarios Jesucristo continúa santo Tomás es mediador en cuanto hombre porque en cuanto hombre es como se encuentra entre los dos extremos inferior a Dios en su por su naturaleza humana superior a los hombres por la dignidad de su gracia y de su gloria por ser Dios encarnado además como hombre unió a los hombres a Dios enseñándoles sus preceptos y dones satisfaciendo por ellos Jesús satisfizo como hombre mediante una satisfacción y un mérito que de su personalidad divina recibió infinito valor estamos pues ante una doble mediación descendiente y ascendiente que consiste a traer a los hombres la luz y la gracia de Dios y en ofrecerle en favor de los hombres el culto y reparación que le son debidos entonces hay la mediación descendiente es Cristo Dios que la hace nos trae la luz y la gracia y la la que sube la ascendiente y bien ofrecer a Dios en favor de los hombres la reparación que le era debidos nada impide pues que como acabamos de decir haya otros mediadores secundarios como lo fueron los profetas y los sacerdotes de la antigua ley para el pueblo escogido por eso podemos preguntarnos si no si no será María la mediadora mediadora universal por todos los hombres y para la distribución de todas y cada una de las gracias entonces María tiene un papel especial ¿por qué? porque es la madre del Señor es la llena la llena de gracia San Alberto Magno habla de la mediación de María como superior a la de los profetas cuando dice no es asunta in ministerium a dominum María fue elegida por el Señor no como ministra sino por ser asociada de un modo especialísimo y muy íntimo a la obra de la redención del género humano hace rato lo dije ¿cómo Jesús nos salvó? muriendo por nosotros en la cruz ok ¿y de quién saca esta sangre que nos salva este cuerpo de María? hay una unión total entre la madre y el hijo entonces no es cualquiera no es cualquiera ¿no es María en su calidad de madre de Dios naturalmente designada para ser mediadora universal? sí claro María es mediadora universal en la calidad de madre de Dios ¿qué semana se van a hacer una cosa? todos los títulos de María se basan en su maternidad divina todo porque es madre de Dios y bien es ella no ella es la única la única por ser madre de Dios todo el demás viene de ahí su inmaculada concepción su asociación en los cielos su todas esas cosas ¿no es realmente intermediaria entre Dios y los hombres? sin duda por ser una criatura es inferior a Dios y a Jesucristo pero está a la vez muy por encima de todos los hombres en razón de su maternidad divina que la coloca en la frontera de la divinidad con otras palabras María es el ser más santo después de Dios nadie es tan santo como María es la llena de ¿de qué? de gracia San Mateo San Lucas 1.28 llena de gracia y esos tramposos protestantes la favorecida salve la favorecida en lugar de llena de gracia y se atreve a decir es la misma Biblia ¿no? entonces María por su dignidad de madre de Dios bien es la más santa y por la plenitud de la gracia recibida en el instante de su concepción inmaculada plenitud que no cesó de aumentar hasta su muerte hasta que subió al cielo y no solamente por su maternidad divina era María la designada para esta función de mediadora sino que la recibió y ejercitó de hecho esto es lo que nos demuestra la tradición que le ha otorgado el título de mediadora universal aunque subordinada a Cristo claro María está subordinada a Cristo de Cristo recibe el nombre de Cristo da por ser la madre de Cristo entonces es mediadora universal aunque subordinada a Cristo título por lo demás consagrado por la fiesta especial que se celebra en la iglesia universal para bien comprender el sentido y el alcance de este título consideremos que le conviene a María por dos razones principales por haber ella cooperado por la satisfacción y los méritos al sacrificio de la cruz ella tiene este título por haber cooperado por la satisfacción y los méritos al sacrificio de la cruz y dos porque no cesa de interceder en favor nuestro y de obtenernos y distribuirnos todas las gracias que recibimos del cielo tal es tal es la doble mediación ascendente y descendiente que debemos considerar para aprovecharnos de ella sin cesar entonces ella recibe de su hijo nos comunica las gracias y también presenta a sus hijos nuestras plegarias nuestras oraciones nuestras súplicas entonces si Dios quiere en las charlas siguientes vamos a ver estos dos dos títulos por haber cooperado por la satisfacción y los méritos al sacrificio de la cruz y porque no cesa de interceder en favor nuestro y de obtenernos y distribuirnos todas las gracias que recibimos del cielo es un hecho histórico comprobado en siglo XIX había un judío llamado Alfonso Ratisbon judío indiferente pienso hasta ateo anticristiano iba de de turista a Roma un amigo le ofreció la medalla milagrosa él aceptó y como turista visitaba las antiguas iglesias y de repente la la virgen de la medalla milagrosa le aparece le aparece en un instante el hombre se convierte igual que San Pablo se convierte recibe una luz especial de un conocimiento extraordinario como si hubiera estudiado 10 años de teología recibe el conocimiento de su mente una luz divina de su mente y rápidamente pide el bautismo y se hace cristiano devoto de María Santísima bueno se hizo María lo lleva Jesús pidió el bautismo y pienso se hizo sacerdote y trabajó mucho para la la conversión de los judíos entonces que quede claro María no aleja de Jesús sino lleva hacia Jesús Nuestro Señor y todos los lugares de apariciones auténticas marianas y bien realmente hay un movimiento de vida espiritual muy profundo misas conversiones confesiones primeras comuniones arreglar la conciencia con Dios descubrir la fe ¿cuántos ateos por ejemplo en esos lugares de peregrinación se han convertido? había un un doctor francés Alexis Carrel no creía ateo hablaron tanto de Lourdes de los milagros que había en Lourdes y bien fue para criticar y en el tren había un tren especial de los peregrinos había muchos enfermos y de repente había una señora pero el doctor un doctor sabe cuando mira la cara que como anda una persona dijo esta señora no llegará a Lourdes es tan enfermo que iba a morir en el camino llamó a otro doctor amigo igual que él dije háganme el diagnóstico de esa mujer no llegará a Lourdes y bien llegó a Lourdes se puso en la piscina del agua milagrosa y poco después se la ve ahí caminando sana y totalmente sana y bien este hombre también recupera recupera la fe entonces María no aleja de Jesús dijimos y los protestantes que son tan quisquillosos que el único mediador es Cristo ok y porque ellos crezan por los enfermos entonces porque van los hospitales porque hacen todo con la gente acá no se hacen intermediarios también claro que sí entonces quieren tomar un lugar que no tienen si entonces seamos hijos devotos de María nunca jamás María aleja a nadie de Jesús al contrario nos lleva a Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima siempre gracias con su señal ¡Gracias!